Hola, ¿qué tal? Los saludo con mucho afecto. Soy Víctor Sánchez Baños desde la Ciudad de México para toda la República Mexicana, Estados Unidos, Canadá, Centro y Sudamérica con información más precisa de lo que está ocurriendo en todo el país. Región por región, Estado por Estado. Estado por Estado, el pulso del país. Víctor Sánchez Baños nos ofrece un análisis de la realidad política, la riqueza cultural, la grandeza de los mexicanos. Estado por Estado, el pulso del país. De verdad les agradezco muchísimo que estén con nosotros en Estado por Estado, donde tendremos varios temas que vamos a estar platicando por una parte, informando y en otra discutiendo, porque realmente hay muchos temas de discusión en el país y la discusión siempre nos lleva a un solo punto, en que podamos entender mejor el problema y podemos darle solución. Hay dos temas. Uno de ellos es precisamente las declaraciones que ha estado viniendo, haciendo, o realizando el exgobernador del Estado de Coahuila, Humberto Moreira, en el cual maneja, entre otros puntos, quiénes son los culpables del asesinato de su hijo, José Eduardo. Pero desde el punto de vista nacional, estamos hablando también de las tigas que tiene el narcotráfico con mineros carboníferos en la región de Coahuila. Por otra parte, están también las agresiones que están recibiendo muchos presidentes municipales. Los alcaldes siguen estando en el ojo de la mira de los delincuentes organizados. En esta ocasión ocurrió con el alcalde del municipio de Tamuato, en el Estado de Michoacán, Gustavo Garibay. Afortunadamente, únicamente resultó herido en un brazo, pero pues siguen siendo las agresiones constantes. ¿Qué es lo que hay detrás de todo esto? No nos ha quedado muy claro. ¿Por qué razón agredir a los presidentes municipales? ¿Plata o fuego? En fin, de esto y más vamos a estar el día de hoy platicando. Y ya se encuentra en la línea telefónica Alfonso García Cacho, quien es el director ejecutivo de México de la Cumbre de Negocios. Este es precisamente la Cumbre de Negocios que se va a desarrollar en Querétaro este mismo mes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Alfonso? ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo estamos? Aquí agradecido de estar en tu programa. Qué amable eres. Muchas gracias. Pues platícanos de cuándo se inicia este foro y cuáles son los temas más importantes que va a tener el mismo. Mira, comienza en la ciudad de Querétaro del 11 al 12, 11, 12 y 13 de noviembre. Sí. Es la décima edición de la Cumbre de Negocios bajo el lema Impulsos para un México desarrollado. Los principales temas son un análisis de la relación, porque como bien sabes, las elecciones en Estados Unidos fueron cinco días antes, es el martes que sigue. Luego las elecciones en México ya tenemos presidente, entonces a la hora de la cumbre estarán los dos nuevos presidentes de México, electos de México y de Estados Unidos. Eso implica que vamos a hacer un análisis de alguna manera de las relaciones, del futuro de las relaciones de Estados Unidos-México México, con dos nuevos presidentes en... 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 Pues ya. En posesión, ya, ¿no? Así es. Es también muy importante las prioridades para crear un ambiente de productividad y desarrollo en el país. Sí. Todos estos temas. Vienen empresarios de 17 países, viene la presidenta Chinchilla, estará con nosotros también el presidente electo, viene el comisionado para comercio de la Unión Europea, ministro de comercio de Nueva Zelanda, entonces una serie de personas y también pues empresarios de... de... como te dije, 17 países y que todos estarán dentro de un panel o paneles de discusión y plática. Como tú sí bien sabes, la cumbre es muy interactiva, entonces, no... interactiva y propositiva, ¿no? Claro. No... no... no se trata de llegar a criticar o hacer, sino hacer un marco constructivo para un... para un desarrollo sustentable más... bueno, vamos a decir, mejor para México, ¿no? Sí, lo que yo he visto en las anteriores, como desde negocios, ha sido precisamente eso, ¿no? De la... de un análisis de lo que está pasando y también con soluciones que presentan no solamente los políticos, sino también los empresarios, que eso es muy importante. Así es, como tú sabes, el... el foro tiene una mezcla de... como le llaman academia, que son consultores, profesores, el gobierno... funcionarios de gobierno y empresarios, entonces siempre es un... la... la combinación, ¿no? Los combinaciones en el cual, pues son los tres sectores los que contribuyen para un desarrollo más efectivo. Oye, pues, Alfonso, te agradezco infinitamente que hayas estado con nosotros y, pues, esto va a ser en la ciudad de Querétaro, del 11 al 13 de noviembre. Estaremos pendientes. Ok. Están todos invitados. Gracias. Muy amable. Alfonso García Cacho, quien es el director ejecutivo de la Cumbre de Negocios, esta se va a realizar el 11 al 13 de noviembre en la ciudad de Querétaro.